¡Hola a todos! Soy Jonny Trujillo de A-BeatsR y hoy les voy a decir mis 5 juegos de Pokémon favoritos. Bueno, y la verdad, estos son esos videos que no sé a dónde salieron, porque nadie los sugirió hasta unos momentos antes de poner a votación a los videos de la siguiente semana, y salió esto. Entonces, bueno, número uno quiero que vean el nuevo seteo, que ya va a haber un video sobre el nuevo seteo más en especial, pero yo creo que se ve bastante bien. Es el primer video que hago desde acá, y lo importante son los Pokémon en esta situación. Alguien me lo que me dijo simplemente es, ¿cuáles son tus 5 Pokémon favoritos? Y nunca me dijo ni juegos, ni Pokémon en sí, ni nada, ni juguete, ni nada. O sea, no me dijo nada, absolutamente nada más eso. Entonces decidí hacer este video diciendo tanto mis 5 juegos favoritos, como mis 5 o 10 Pokémon en sí favoritos. Así que vamos con el número uno. La opción uno es Pokémon Gold. Y bueno, realmente también cuenta Pokémon Heart Gold, y de hecho ese tal vez sería un poco más la opción, porque al fin de cuentas, bueno, en su momento tenía la posibilidad de tener todos los Pokémon, y además de eso estar en las regiones tanto de Kanto como de Joto. Y eso es realmente el motivo real de por qué es uno de los top 5. No están en un orden como de mejor a peor, ni peor a mejor, ni nada, nada más son una lista, punto. Pero eso está en la lista justo por eso. El hecho de que uno pueda ir a varias regiones, yo creo que es uno de los sueños frustrados de muchas fans de Pokémon en juegos, porque hay mucha gente que siempre ha querido tener, creo que era Joven y Sinnoh, que creo que estaban cerca, o algo por el estilo, y nunca se ha hecho. Y al fin de cuentas, ese es el único juego que tiene algo por ese lado de tener dos regiones, dos listas completas que poder ir a investigar en la naturaleza, y legendarios de ambas listas, salvajes y por ahí en todo eso. Eso le añadía mucho, y creo que es de los que más he disfrutado de Pokémon. Opción número 2. La opción número 2 es Pokémon Emerald. Y uno diría, pero si está Zafiro y está Rubí, ¿por qué no uno de esos dos que tiene...? Porque justamente hace algo parecido a lo de HeartGold, y es por el hecho de que combina ambos juegos. Ese personalmente, de hecho Zafiro fue más que nada el primer juego de Pokémon que jugué, y así como realmente, ya de ponerme a jugar toda la aventura, y pasarlo, y completar, y no sé qué. Normalmente me pasa como en Grand Test Auto que empiezo, bueno, a mí me pasaba como en Grand Test Auto que empiezo, y luego me distraigo porque se pueden hacer muchas cosas, y etcétera, etcétera, hasta que en algún momento lo termino pasando, pero ese fue el primero que realmente me propuse a pasar desde el inicio, y obviamente evolucionó en Emerald. Emerald, de hecho, es el juego de Pokémon que más he jugado, he jugado unos cuantos cientos de horas en mi infancia, y parte de mi adolescencia, así que, bueno, esa es la opción. El tercero, es uno que es muy diferente a los demás Pokémon, a ningún otro, de hecho es el único que sacaron de esa variedad, y es Pokémon Snap. Pokémon Snap salió para Nintendo 64, y es un juego como de hacer turismo, a cierto punto, safari y cosas, con Pokémon. Entonces uno va en un carrito que se va moviendo solo, y uno va investigando todo el mundo salvaje y natural de los Pokémon, mientras ellos están en su hábitat, digamos. Y eso es lo que va a ser especial, porque realmente no hay, como lo he dicho antes, no hay ningún otro juego que haga, realmente no hay un juego en el que uno vaya y se van los Pokémon en sí, como si fueran criaturas reales de un otro tipo en algún lado, y poder investigarlo y además, ese tipo de cosas me parecían muy muy cool. Solo trataba de tomar fotos realmente, pero era bastante interesante la manera en la que lo abordaron, y hay mucha gente que dice que en el Wii U deberían de sacar uno, y se tomó esta pantalla. Que en el Wii U deberían de sacar uno, por el hecho de que es como lo más natural, por el tipo de control y lo demás. Pero bueno, esperemos, tal vez suceda, tal vez suceda, igual Pokémon Snap es la opción número 3. Número 4. Este es uno de los que ya de hecho se hizo casi que una propia institución, porque eso sería más como Mystery Dungeon, que también ya es todo un juego, y ya hay gente que es seguidora específicamente de Mystery Dungeon y no de la serie normal de Pokémon. Lo que me parece bien, también podría haber sido una opción, pero no lo es. En este caso es Pokémon Rumble. Pokémon Rumble ha existido desde el Wii, y ha estado en el 3DS, y ahorita están en el Nintendo Wii U. Lo que tiene es que es un juego muy casual, es un juego, es bastante, el único juego de Pokémon que uno puede agarrar y simplemente jugar, y ya. Sin importar nada, y nada más lo agarro, nada más, lo pequito, no me importa si vuelvo, no importa si estaba en algo antes, o algo así. Porque Pokémon, si ustedes están en media aventura, tienen que acordarse de qué estaban haciendo, o si están entrenando a no sé quién, luego se les perdieron para la caja, y es que querían hacer eso, o sea, uno está como muy ligado, si está en alguno de los otros juegos, este es de los pocos, es que es súper casual, yo les invento la garra, y listo. Y el último, pero no menos importante, es el Pokémon X. Y voy a decir X, no porque X sea increíble, ni nada por el estilo, es porque más que nada me refiero al Pokémon más actual que haya, para cuando vean este video. Realmente, yo creo que lo que más envuelve a una glacial experiencia de Pokémon es poder atraparlos a todos. Y cuando pasan cosas como pasar de Black a Black y White 2, por ejemplo, que ya solo porque estaba aquí un no sé qué especial, tenía que poder pasarse a los Pokémon de una manera diferente, y así pasa con cada vez que hay una nueva generación, el juego más nuevo de Pokémon es el único que tiene el derecho de tener realmente a todos. Y es el único en el que uno verdaderamente puede atraparlos a todos, y por eso me refiero, por eso quiero decir que la opción 5 es el Pokémon más actual, que sea cuando vean este video, porque en ese es donde uno va a poder realmente hacer el objetivo del juego, que es atraparlos a todos. Bueno, y para finalizar ya, esta es la lista de Pokémon favoritos que van a ver en el video a continuación. Y bueno, eso es todo por este video tan extraño y random y curioso que me pidieron hacer, pero bueno, aquí está. Espero lo hayan disfrutado. Pónganme abajo cuáles son sus 5 juegos de Pokémon favoritos o sus 5 Pokémon favoritos. Yo soy Joni Trujillo y les recuerdo que vayan a Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram y me encuentren como APXR. Y además les recuerdo que vayan a la nueva tienda de APXR, APXR.spreadshirt.com y además, yo sé, que vayan y visiten el nuevo canal de Mio, que es solo de Gameplays. La idea del canal de Gameplays es que sea con un juego a la semana, entonces por ejemplo se dividiría una jugada de una hora en varias partes, 3 o 5 partes alrededor de la semana. Entonces, un juego, una semana, ya entendieron. Eso es todo por ahora, los espero y los voy a ver en el próximo video. Adiós. Adiós.